En marzo del 2019 el Ministerio de Salud publicó la norma técnica que regularía la fertilización in vitro en el país. Fue en junio de ese mismo año que quedó habilitado el procedimiento en suelo nacional. Desde entonces dos clínicas privadas hacen el procedimiento, se trata de la California y la fecundar, de las cuales ya han nacido 71 menores en perfectas condiciones. Nosotros efectivamente hacemos todo el cumplimiento de la norma que se estableció hace unos años y tenemos en este momento dos clínicas autorizadas, una que es la fecundar y la otra que es la de California. En esta nosotros ejercemos, aplicados a la normativa que ya se había establecido, tanto para todo lo que es infraestructura o planta física como para también el procedimiento, hacemos visitas periódicas. La Caja Costarricense de Seguro Social aún no ha realizado su primer procedimiento, pues según el mismo presidente ejecutivo aún están en el proceso de construcción de laboratorios donde se realizarán las fertilizaciones in vitro en el Hospital de la Mujer. La fertilización in vitro es algo donde ya el país y la institución, la caja, tomó ya la iniciativa de que vamos a ofrecerlo. Esto ha implicado accionar en una serie de áreas. Una es la construcción del centro de reproducción de alta complejidad. Eso va ya muy avanzado, esperamos tener eso terminado a principios del año entrante. La Caja Costarricense de Seguro Social promete a los asegurados que realizará su primer procedimiento en junio del 2019, es decir, tres años después de que el país permitiera la fertilización in vitro.